La Bijou, en este caso, los arios, anillos, colgante, bitonal, es de Perla Negra, venta de joyas por catálogo. Perla Negra que es realmente tu posibilidad laboral. Si querés sumar ingresos a tus ingresos, lo podés hacer a través de la venta de joyas por catálogo, ya que es una posibilidad que se le da a cualquier persona de cualquier edad, cualquier sexo, porque no tenés nada que invertir, absolutamente nada. Tenés solamente el catálogo que adquirir y con eso ya te podés lanzar a vender. También podés formar tus grupos de trabajo. O sea, con esto qué quiero decir, que vos sos generadora del dinero que quieras ingrese a tu hogar. Trabajando realmente con la venta de joyas por catálogo, de excelente calidad, de por vida tienen la garantía, cada uno de estos accesorios, joyas y semijoyas que tenemos, de Perla Negra, así que consultalo. Perla Negra que estuvo regalando en el desfile Arte y Moda del Nacio, unos relojes soñados. Miren lo que son la línea de relojes de Perla Negra, también otra unidad de trabajo que también podés vender realmente relojes divinos. Y bueno, y esta posibilidad que te brinda, no solamente de adquirir cada una de estas cosas, sino de poder venderlo y generar tu propio trabajo, Perla Negra. Pero no solamente de adquirir cada una de estas cosas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!